Bueno, pudimos abrir el marcador rápidamente y tuvimos un buen partido. Pudimos hacer el segundo rápidamente también y por suerte bien. Después en el segundo tiempo se nos complicó, pero pudimos remontar a lo último con el tercer gol que cerramos el partido definitivamente. Habían arrancado muy bien el torneo y después tuvieron tres derrotas consecutivas. ¿Por qué crees que se pasa eso? ¿Por ahí algo lógico teniendo en cuenta que no van repitiendo siempre el mismo equipo? Sí, continuamente cambian los jugadores. Creo que no siempre tenemos el mismo equipo y eso obviamente modifica. Aparte, los rivales nos juegan a morir a nosotros y eso se hace siempre complicado. Bueno, contame un poco los goles. ¿Cómo fueron? Bueno, el primero una jugada que me filtro por el medio de los dos centrales, me la da Vargas. Paso al arquero y defino. Y el segundo fue tiro libre. ¿Lo tenías estudiado el tiro libre? Porque es bastante particular. Porque me parece que el arquero se jugaba que iba por arriba de la barrera y se lo tiraste al palo de él. No, no. Vi que venía... que el arquero estaba tapado por la barrera porque le pusimos tres en la barrera, aparte de la barrera que tenían ellos y patía el palo del arquero. Y bueno, por suerte entró. Creo que si jugamos como lo venimos haciendo, no va a haber duda de que el equipo va a andar muy bien y vamos a traer los tres puntos a casa de vuelta. Bueno, y en lo personal, ¿cómo estás viendo este año? ¿Cuáles son las expectativas para el futuro? No, bien. Viendo qué pasa. Por suerte estoy teniendo un año más o menos regular. Y bueno, se verá a fin de año si tengo la posibilidad de algún contrato o no. Y si no, veremos qué pasa. Pero la carrera no termina acá.